Buenas. Buen día. Buen día. Perdón, ¿quién es usted? Buen día, doctora. Disculpe la intromisión, pero necesitaba hablar con usted de manera urgente. Antonio Morán, para servirle. ¿A quién lo dejo entrar? Usted sabe de esas cosas, doctora. Usted aprieta las teclas que corresponden y las puertas se abren. Alí, babá. Usted entiende mucho de esas cosas, ¿no? Siéntese. Después de usted, doctora. Bueno, por fin lo conozco, al famoso Morán. Debe saber que Verón lo acusa a usted de todas sus desgracias. Pero usted se da cuenta, doctora. Y es al revés. Fíjese que yo soy la víctima de ese psicópata, ¿me entiende? Y justamente he venido a verlo a usted porque usted es mi última salvación, doctora. Vea, quiero hablarle de dos cuentas que esta gente tiene en el exterior, concretamente en Panamá. A nombre de Justina y de Juando, Verón, el hijo fallecido de... Usted sabe. Yo no sé si usted conoce esto del siberiano, este que se prendió fuego. Bueno, eso pertenecía al hijo de Verón. Y allí adentro funcionaba un taller clandestino, ¿me entiende? Donde había todo personal esclavizado, prácticamente indocumentado. Y yo tengo la lista de toda esa gente que estaba ahí, ¿me entiende? Tengo toda la documentación. ¿La tiene acá la documentación? ¿La puedo ver? ¿Las listas? ¿Eso? ¿Lo tiene acá? Eh, doctora. Discúlpeme, pero yo no puedo andar con ese material en mi bolsillo. Es necesario que hagamos algunos acuerdos que garanticen nuestro accionar, ¿me entiende, doctora? Ajá. ¿Qué tipo de acuerdos, mora? ¿Barchuk le dice algo a usted? ¿Barchuk? Barchuk. Es el encargado que yo tengo en un... Ah, ¿sí? El encargado allá en El Jaguelo, un criadero que tengo allá en El Jaguelo. Me dijo así al pasar, me comentó que usted había andado por ahí tomando unas muestras de suelo, una cosa así, me dijo él, ¿no? Quería, doctora, quiero hablarle con franqueza porque entre nosotros las cosas así deben ser, ¿me entiende? Si usted llegara a presentar esas pruebas de suelo, no le van a servir para un carajo, ¿me entiende? Para nada. En cambio, si hacemos acuerdos que nos permitan meter preso a Verón y a toda la parentela nos vamos a beneficiar los dos. ¿Qué le parece? Queda en sus manos. La mamá, ¿no? Juan, Juan Pablo. Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Gracias.